Que sigan con sus campañas de desprestigio, atacándonos con su prensa vendida o alquilada, porque sólo si el pueblo, en un proceso electoral, decide que hay que cambiar y llegan gobiernos como los de antes, entonces sí. Pero nosotros no llegamos aquí para seguir con lo mismo, no es más de lo mismo. No, somos completamente diferentes a Salinas, a Cedillo, a Calderón, a Fox, a Peña Nieto. Pero pensamos distinto de Quejunco, el dueño del Reforma y del Norte, y de otros. Y desde luego no coincido con Aguilar Camín, ni con Krausen, ni con la mayoría de los editorialistas de los periódicos, conductores de radio, de televisión. Estoy en minoría, pero me siento muy orgulloso. Es un timbre de orgullo. Para concluir el tema, presidente, ¿no le viene la reflexión que algo podría estar fallando? Pues a los jóvenes les es más atractivo, porque están llenas las filas del crimen organizado de todas las bandas de jóvenes. Vemos los videos, son puros jóvenes, presidente. Sí, porque es un proceso que lleva tiempo, pero vamos bien, vamos bien y lo puedo probar hasta con números. Y desde luego que vamos bien, porque yo tengo comunicación con la gente. Aquí pueden mantenerse en una burbuja todos nuestros adversarios.